Mi socio El brillo, el grito Y el camión Cada vez nos estimamos Por eso Camino a la vista Por eso yo Soy crecí Esa 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 Como quisiera vivir Venir Como quisiera viajar Sin ti Quiero tener un amigo Real Como si fuera mi mismo ser El brillo, el grito Y el camión Cada vez nos estimamos Por eso Canto a la amistad Por eso yo Soy tu Somos amigos Tú y yo Caray Somos amigos Tú y yo Caray Zumba Que zumba El motor De los Zumba Que zumba Mi corazón Muchas Ociones El camión Que comparte Nuestra ilusión Nuestro destino Siempre para ti En el camino Vivir Esa Mi Cosa Esa ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!